Voy a empezar una grabación para grabar a las personas que están haciendo el asado allá abajo Están empezando a hacer el asado Están colocando el carbón recién Estamos acá en el estado en la casa de mis papás Hoy día sábado 14 de de mayo de 2011 Ahí viene la maga con el perrito Santa Magali de Asís Oye Magali Santa Magali La traes acá porque voy a entrar al baño y te pone a llorar ¿Y qué vas a hacer al baño, maga? ¡Uuuh! ¡Qué roda! Esto lo voy a subir a YouTube ¡Gracias!